Paraguay Paraguay Me llamas cuando al fin lo creo pitar Paraguay Si es que a una vez todo yo te lo dir Paraguay Si me adapté de nuevo Va a estar sin ti Paraguay Oh no te basta con romperme el corazón Y con volarte en mi cara de mi amor Con tus mentiras ¿Para qué? Si no me quieren sentimientos para ti ¿Por qué una vez mi vida entera te herradí? Dime tú ¿Para qué? ¿Para qué? Después de todo el tiempo que perdí ¿Para qué? Prefiero ni acordarme que te conocí ¿Para qué? Si ya una vez yo todo te lo dir ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si no me quedan sentimientos para ti Si no me quedan sentimientos para ti ¿Por qué una vez mi vida entera te herradí? Si no me quedan sentimientos para ti ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? En las olas de este mar Sueño en la eternidad Con la luna venderás Con la marera enterra En un caracol Bienes tú oiré tú fos Y abeja María Né mi amor Filling all my nights Filling all my days Beautiful Maria Of my soul Música 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 Bésame, bésame mucho Como si fueras esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tonpe me revivere después Quiero tenerte muy cerca mirando en tus ojos Vuelte junto a mí Piensa que tal vez mañana es Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fueras esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, perdete, perdete después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Each little dream would take wing And my life would be through Bésame, bésame mucho Love me forever and make all my dreams come true Love me forever and make all my dreams come true Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Madrid it Bésame, bésame mucho ¡Gracias!